Bueno, es en el sector de Yaurisque, un poco más arriba, en el sector de Guayapata. La rajadura es de todo lo largo de lo que es la pista, ¿no? Entonces, más o menos, estamos hablando de los más o menos cantos, algo de 12 metros. ¿Podría tratarse de una erosión o un aumento de masas? Bueno, esa, o sea, por la cantidad de aguas que tiene el agua pluvial, ¿cierto? Parece que no ha desviado la cantadilla por un cosado, el cual lo ha hecho sentada a la pista y el cual pues ha tenido que bajar, ¿no? Pues la bajada pues es bastante considerable. Me imagino con lo que esto va a suelear ahora, la rajadura va a aumentar más. ¿No es totalmente? No, yo he pasado las fotografías que ya pasaba a las oficinas que les he mencionado, y en horas de la tarde estaré haciendo alcanzar toda la documentación respectiva al informe que se da. ¿También el derrumbes, alcalde y el sistema? El derrumbes es en forma general y tenemos una parte más vulnerable que diariamente, o sea, deslizamos fuerte, y es en el sector de Calpi, o 40 curvas que lo llamamos, es, o sea, de atención permanente. ¿Y hay tránsito normal en el momento? Nuestras máquinas trabajan inclusive hasta las 9 de la noche, desde las 4 o 5 de la mañana. ¿Así? Tratando de que sea vial. ¿Pero el tránsito está interrumpido por ahora, señor alcalde? Por momentos a veces interrumpen, momentáneamente están transitando, o sea, por el acceso que dan nuestras maquinarias. ¿No hay otra ruta por donde acceder? Hay otra ruta, pero esta ruta también es Red Vial 2, hay una ruta que sale de San Jerónimo, Mayumbamba, de ahí se va hacia Parú, en otra parte hacia Rondocan, esto sale hasta Chumivircas. Este tramo también está totalmente crítico, inclusive está a punto de perderse la plataforma.